Bienvenidos al sorteo de The Barista League México 2024. Recibimos 57 aplicaciones para participar en The Barista League de este año y pues hoy vamos a hacer el sorteo en donde 10 equipos van a salir seleccionados para participar. Entonces, vamos a empezar. Están los 57 equipos aquí en esta ruleta y vamos a darle clic. El primer equipo que va a participar es Copy Your Death. Felicidades, nos vemos en The Barista League. Siguiente equipo es Los Obatos. El tercer equipo es Los Monos Capuchinos. Vamos con el cuarto equipo. Y salió Imperial Coffee. El quinto equipo es Los Enmascarados del Café. Espero que compitan con una máscara de luchadores. Vamos a ver. Vamos por el sexto. Y salió... Cafeinómanos. Ya nos... Estamos aproximando a los últimos equipos. El séptimo es... El séptimo es... Barista Bromance. Y el que sigue... Es... Los Nebulosos. El penúltimo equipo es... El penúltimo equipo. Salió The Cool Bros. Vamos por el décimo equipo. Después de seleccionar al décimo equipo, vamos a sacar cinco equipos más que van a ser los backups. Si uno de los equipos no se presenta, ellos van a seguir en la lista para participar. El décimo equipo es... Otter Room. Y ahora vamos a sacar a los equipos Backup. Y salió... Galaxia Café. Mucha suerte. Esperemos que todos los equipos participen. Pero en caso de que no participen, ustedes podrán tomar su lugar. El que sigue es... La mera crema. Y vamos a sacar tres más. Coffee Cats. Y ahora tenemos a los Crema Kings. Y vamos por el último equipo. Que posiblemente tenga la oportunidad de participar en The Barista League of 1994. Todos los equipos que no hayan salido, les vamos a regalar un boleto para asistir al evento. Y claro que si les gustaría participar de otra manera, también estamos aceptando voluntarios. Y bueno, el último equipo que podría tener la posibilidad de entrar es Flatcitas. Vamos a contactarlos a todos y esperemos verlos en The Barista League of 2024 el 18 de abril en Supremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!